¡Miau gente! ¿Cómo está mi osa? Minecraft, vinimos a un gato y mi. Hoy estamos acá en una pequeña isla de Minecraft y lo que está atrás mío, sí, es un pigman. ¿Por qué el gato tienes un pigman? ¿Aremos una granja de pigmans? No chicos, haremos una granja de aldeanos. Una fácil, sencilla y que puedes usar al iniciar tu mundo, al comenzar tu mundo, mejor dicho, con pequeños recursos fáciles de obtener. ¿Y el pigman? Bueno chicos, el pigman... La verdad no sé qué hace ahí, no sé por qué está acá el pigman, chicos, la verdad, no sé cómo apareció, le puse Slavia2001, este es un mundo, chicos, de nuevo, voy a poner por acá la seed, bueno, ahí está la seed, la semilla está ahí, no sé por qué, es que el negro acá, no hay ningún portal del nerd, tampoco hay una ruina del portal, yo lo busqué, y no está, simplemente, si de nada, ¿sabes qué gato? Me aparezco acá al lado tuyo, en tu video. Chicos, si quieren comprobarlo, darle like al video, compártelo, se llama extravido001, ahí tienes la coordena donde está el pigman, luego de este arro por acá apareció. Chicos, aquí vamos a hacer una granja de aldeanos, una sencilla, que está ahí, que muchos la conocen, otras no, así que vamos a explicarlo. Chicos, los materiales son 12 bloques de cristal o vidrio, puede ser otro material, pero lo que, bueno, le escogí el vidrio porque se va más bonito, hay transparencia, puede ver cuando cae el aldeano, bebé. Cuatro losas de roble, de cualquier manera, sirve. Cuatro camas, cuatro trampillas, cuatro alfombras y una valla. Esto, gato, es todo lo que usas, chicos. Para simplemente, como es una zona bonita, por ejemplo, voy a hacerlo por acá. Sí, sí, acá lo voy a hacerlo. Gente, para esta granja, chicos, comenzamos haciendo pilares de vidrio, de esta manera, ponemos uno, dos, tres, cuatro. Ponemos dos niveles, tal que así. Ponemos los cuatro pilares de vidrio y la superficie, o sea, en la cima, ponemos acá. La losa de madera, de esta forma. Y esto sigue, ponemos la cama. Pongo una cama acá. Y donde termina la cabecera, mirándose allá, pongo otra cama más. Otra cama más. De esta forma, como pueden ver, donde termina la cabecera, inicia una nueva cama. Ahora, chicos, para poner la valla, que van a agachar, van a hacer clic en la losa, de esta manera. Y la trampilla, van a poner en la parte de la cama, donde no está lo que es la cabecera. Y en la cabecera, van a poner lo que vendría a ser la alfombra, chicos. De esta manera, tal que así. Ya está. Esto de acá vendría a ser nuestra granja, chicos. Como pueden ver, es fácil de hacer, muy sencillo. No hace falta, chicos, colocarme esa profesión. Así, tal y como está, funciona. Ahora, ¿cómo subir los alienos? Pues, chicos, es muy fácil. Los alienos pueden subir simplemente haciendo un caminito. Por ejemplo, con el mismo bloque de tierra, hago un camino por acá, tal que así. Y a partir de acá, puedo hacer un camino hacia abajo. Ya está. Ahora simplemente llamo a mis alienos. Y ya está, chicos. Ahora simplemente invoco a los alienos. Y cuando sea de noche, estos alienos van a subir a la parte inferior. Como pueden ver, ahí está subiendo. ¿No? Pero, ¿qué pasa si se día? ¿Qué pasa si se día, chicos? Muy bien, ahí se colocó uno. Si se día, puede ser igual. Simplemente colocan un mismo caminito. Ver, gente, puedes subir al otro alieno, o a los dos alienos, con vías y vagonetas. Como también, simplemente usas una campana. Si te pones una campana, pones al ladito. Campaneas. Y va a ser como ese alieno, va a subir a la parte superior. No, pese a todos. No seamos. El alieno. O sea, el alieno estorbe. Este alieno estorbe. Este alieno estorbe. Vamos, tú puedes salir. Tú puedes. Tú puedes. Bien. Bueno, es que subió. Toma ese bloqueo de acá. ¿Para qué? Pero que el lleno no pueda saltar. Porque el lleno, cuando ves que es una altura muy alta, no está en todo. No va a caer. O sea, el diablo que no va a saltar. No hacer esto Porque se lastima Este bloque de acá Lo puedes romper Y ya está Tranquilo Que de ahí no sale Una vez que se haga de noche Este aldeano Va a ir donde está Acá Miren Vamos a poner acá Time Set Night Están durmiendo Vamos a hacerlo de día Y ya está Están acá De ahí no salen Si no quieres que el aldeano bebé Cuando caiga Se haga daño Simplemente rompes acá Acá pones un cubo de agua Y lo cierran Y ya está Cuando caiga no se le va a hacer daño ¿Cómo lo reproduce el gato? Bueno, simplemente le das comida ¿Qué mejor comida que el pan? Ahí está, ahí está Ahí está el amor Empieza el amor Empieza la pasión Vamos a tener un momento solas Están conociendo Están Uy, ahí está Ahí cayó El primer aldeano Ya está chicos Simplemente es eso Eso es todo Eso es todo gente Ya está Tu granjita de aldeanos Ahora De acá poderla portar al lleno Ya sea con nuevamente Mecanismos Mientras circuitos de agua Mientras No sé Tolva Todo lo que estoy hablando Vagonetas Botes Hacia la zona donde quieres Simplemente Llevarlo ¿No? ¿Y te gusta la granja? Si ya conocés la granja Si me conoces una granja mejor Déjame en los comentarios Y para eso estamos Para compartir la información Un gran y hermoso Miau ¿Y te gusta la granja?